Aquí se ve el gran esfuerzo tanto de la autoridad que está concluyendo su administración, pero lo más importante de la autoridad que está llegando, que quiere involucrarse desde antes de tomar posición incluso en los problemas de la ciudadanía y empezar a resolverlos. Pues yo creo que esto es un gesto muy representativo de esta vocación de servicio que tiene el nuevo presidente David Medina, y pues él nos ha invitado incluso por cuestiones presupuestales, también el registro civil no está posibilitado ya de salir, sin embargo, bueno, pues nos ha dado la facilidad de apoyarnos para que podamos movernos también hasta Valles y estar allá estos tres días de la jornada, y pues nosotros encantados de poder regresar, de verdad que estamos convencidos de que las campañas han sido un alivio para toda la población en todo el estado, porque han venido a resolver infinidad de problemas para muchas personas que no pueden trasladarse hasta San Luis, que no pueden por muchas razones, porque les cuesta mucho, porque no tienen la certeza de que van a poder resolver su problema, porque están trabajando y no les dan permiso, por mil razones, pues la gente no se puede mover hasta San Luis, y solamente allá podemos resolver muchas cosas. Bueno, tenemos que presentar el acta de nacimiento, de preferencia actualizada, un acta de nacimiento, nuestra identificación, copia también, copia simples de todos los documentos, porque estos vienen a ser parte del expediente, original y copia del acto de nacimiento de la INE y de la CUR, que está con el problema. Incluso si las personas dicen tener dos o más CUR, presentarlas todas para poder asociarlas y que ya no se presente el problema de que queden por ahí, que vayan a salir posteriormente a afectar el documento. Entonces, si una persona dice yo tengo dos CUR, entonces trae una copia de las dos para poder asociarlas y para poder certificar la que le corresponde. Entonces, copia de identificación, copia y original del acta de nacimiento y su CUR o CUR que hay que certificar.